hola chicos bienvenidos a life the game algo asi como el juego de la vida en este juego nos vamos a adentrar en la vida de una persona vamos a ir por todas las etapas desde que nacemos hasta llegar a la final y triste muerte me dijeron que lo gracioso de este juego es cuando uno muere y te dan como la explicacion de que paso cuando perdiste en el juego asi que lo que vamos a hacer basicamente es que cada nivel al que lleguemos vamos a perder vamos a leer que pasa y luego vamos a pasarlo y a seguir adelante con el nivel asi como para leer que pasa con la historia del juego life the game ok entonces vamos a darle a play dice nacer ok hay que nacer vamos a esperar a morir para saber que dice al final porque es como un juego de habilidad y vamos a ver que pasa cuando muero dice ah y si te quedaste atrapado por 3 dias en el vientre de tu madre antes de poder salir cuando finalmente lo lograste tu madre estaba tan cansada de ti que te dio una adopción y nunca trató de ponerse en contacto contigo nuevamente eso pasa cuando perdemos el nivel pero ahora vamos a pasarlo correctamente para ver como ahi estoy naciendo yo ahi como que voy estoy naciendo yay hablar aprender a hablar vamos a ver que pasa cuando no aprendemos a hablar correctamente en la vida real ok esto es lo que pasa basicamente cuando no aprendes a hablar en tu vida normal cotidiana como todas las personas que creo que saben hablar nunca aprendiste a hablar correctamente y en el concurso de las menores palabras habladas tu quedabas en pate con una nevera ah osea con una nevera con una ducha ok al parecer eso pasa si no aprendemos a hablar pero ahora lo vamos a hacer correctamente vamos a aqui arriba este es como el proceso de aprender a hablar cuando uno es pequeño cuando estas como aprendiendo a hablar a decir mamá papá y como que vas ahi adentrándote en el mundo asi es como se hace asi es como se hace ahi estoy estudiar ok vamos a ver de nuevo no vamos a hacerlo para ver que pasa cuando no estudias correctamente en la vida esto es lo que te pasa si no estudias es una leccion de vida odiabas tanto la escuela que dejaste el colegio cuando tenias 8 años cuando aplicaste por un trabajo para voltear hamburguesas tu solicitud fue rechazada razón estaba sobre calificado ok al parecer si odias matematicas y dejas el colegio te terminas volteando hamburguesas y vamos a intentarlo de nuevo esta vez lo vamos a hacer bien ok estudiar primero es 17 3 y 20 no lo hice mal ok tuve una A pubertad ah no no vamos a primero se me olvido lo estaba haciendo bien verdad que hay que perder el nivel para ver que pasa luego de tu incidente con la espinilla empezaste a ser conocido como el tipo cara de pezón luego de un año accediste a hacerte una cirugía para sacarte todas las cicatrices de la cara provocada por las espinillas esa cirugía fue hecha por tu primo Alan y moriste básicamente en la camilla estupido Alan pubertad ahora si lo vamos a hacer correctamente para ver que pasa si el estupido Alan no nos mata esta edad generalmente no es la edad favorita mía porque como que si tenias muchas yo a mi me salian bastantes espinillas en la cara gracias a gracias a jebus ahora soy un adulto y no me salen pero si fue horrible esa época no la extraño no la extraño sinceramente la primera cita ok vamos a hacer la primera cita estamos en finder que es como tinder ok me gusta la chica si me gusta una chica con un cuchillo no gracias no gracias una chica con gatos no se que tan bueno sea eso ah una chica con un árbol totalmente normal me gusta eso un marciano no me gusta nada porque no soy Berger creo que tenia que haberle dicho que si a soy Berger ok entonces si la tipa del cuchillo no la tipa de los gatos no al parecer la tipa de los gatos había que hacerle que no claro eso hay que decirle que si a soy Berger por alguna razón esta chica que si deportes ok vamos a jugar como se llama este deporte beer pong vamos a ver que tanto que tan bien nos va el beer pong ok yo soy pésimo jugando esto nunca jugué bien esta cosa es como tipico de america de estados unidos esto asi que no es como muy ah lo hice ok haz café como carajo hago café con chocolate ah no primero tenemos que ver que pasa si pierdo ok acabas de arruinar todo horrible horriblemente no solo envenenaste a tu jefe y fuiste despedido de tu trabajo ideal también fuiste acusado por intento de homicidio y fuiste sentenciado a 20 años de prisión y tu compañero de celda era un tipo que se llamaba papá oso ok al parecer si haces un café mal te pueden pasar cosas horribles en la vida osea es un castigo eso ok vamos a intentarlo de nuevo y esta vez lo vamos a hacer correctamente ok café se le echa azúcar por aca veo leche que mas se le puede echar al café no le vamos a echar queso ok excelente conserva su trabajo high five casarse ok hay que buscar un traje para casarse ah ok ok vamos a ponerle un traje de leopardo por aca como cavernicola y funciono no funciono oh su sentido de la moda capto a tu esposa un poco desprevenida asi que al final ella se asusto te dejo y se escapó con tu primo alan maldito alan estupido alan casarse ok ahora nos vamos a casar con ahora me lo puedo sacar vamos a ponernos el traje correctamente me puedo poner esta tanga de león me quiero poner esta tanga me puedo poner la tanga no al parecer no me puedo poner la tanga ok voy a poner los zapatitos y todo va a estar bien yey me casé tener hijos ok vamos a puja ah no primero vamos a ver que pasa si sale todo mal me encanta la cara de la tipa esta como que oh puja pero espete no puedo pujar que el tipo no aprieta el boton el tipo esta como si no hay problema tranquila ya va a salir ya va a salir lo que esta nada que decir aqui lo intentaste otra vez y luego escribir una broma aca que no tiene sentido si la digo en español asi que es como una broma en ingles asi que vamos a ignorar este este texto ten hijos ok ahora si que si vamos a pujar a los hijos ahi va uno ahi va otro son mellizos son trillizos? cuadrezos? cuadrillizos? ok esto no es bueno no queria tener 80 hijos la crisis de la mediana edad ok tengo un candy por ahi tengo un queso tengo café tengo leche tengo pesas tengo una tanga de leopardo que no es de leopardo tengo un ticket y que no se que carajo dice cuando estabas regresando a casa te diste cuenta que se te olvido comprar absolutamente todo asi que te encerraste en tu pieza a llorar como un forever alone preguntandote que hubiese pasado la crisis de la mediana edad dice que tengo que comprar un nuevo auto compremos un nuevo auto un ticket para volar y pesas aca habia una pesa si recuerdo que habia una pesa y el ticket creo si no mal recuerdo estaba al final ahi esta el ticket ya me fui de vacaciones ya crisis de la mediana edad dice nietos ok hay que cuidar a los nietos que no se vayan para alla ok los mate en tu primer dia siendo de niñera para tu hija mas joven de alguna forma electrocutaste al primer hijo envenenaste al segundo y el tercero se quemo en fuego y se murio excelente trabajo ahora es tiempo de moverte a una casa de retiro y vivir tus ultimos dias lleno de tristeza y soledad este es el juego mas cruel y triste que he visto en mi vida que onda ok intentarlo de nuevo esta vez lo vamos a hacer correctamente vamos a niñerar a estos niños si no se van a morir este tipo quiere ir al fuego porque todos los niños hacen esto esta niña quiere ir al cable eléctrico este niño quiere al veneno todos se quieren morir son niños suicidas estos lo logre mantente saludable ok vamos a ver primero que pasa a ver si no hago saludablemente esto a ver que pasa eso es lo que dijiste exactamente cuando te faltaron las medicinas y te metiste en un coma del que nunca te recuperas osea básicamente me metí en un coma me quedé ahí para toda la vida y me morio asi la vida no es justo en este juego la vida como que te da una perspectiva diferente a este juego ok vamos a intentarlo de nuevo mantenerte saludable tenemos que meter las pastillitas como adultito como abuelito aquí las moraditas con la moradita mijito la salchichita con la salchita mijito mijito vamos a meter ahí las la otra salchita la vamos a meter por acá ay dios mio la verde la vamos a meter por acá también porque la verde va con la verde porque la roja no va con la verde que acá se me cayó la verde casi se me cae la verde y esta va por acá todo bien lo hicimos high five muere llegamos al final de la vida amado por todos ahí ya se germán un hombre que vivió una vida normal como cualquier hombre pero yo lo decía bastante yo todo el día de hecho yo lo, yo lo, yo siempre te olvidare adios ok ese fue el juego es como una pequeña analisis de tu vida como que es tu vida como en partes como que naces, vives en la adolescencia, tienes hijos y te casas y eres abuelo y te mueres osea es como bastante simple y resumida la vida, te hace pensar un poquito de lo simple comillas que es la vida osea obviamente lo ponen bastante simplificado y se pasan bastante cosas buenas son como las grandes etapas de tu vida y no se como que lo simplificaron bien es un poco triste de que es muy corta la vida y simple pero lo simplificaron bien bueno chicos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse y si le dan me gusta este video ya saben que me ayuda muchísimo y nada les mando un abrazo gigante cuídense mucho los quiero bye bye chicas de verdad chicas de verdad chicas de verdad ¡Gracias!